El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno federal respetará la decisión que el juez ordene respecto al tema de desabasto de combustible que se originó a partir del plan contra el huachicoleo. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que cumplirán con todas y cada una de las demandas que se han emitido respecto al tema de desabasto en petróleos mexicanos Pemex. Nosotros vamos a cumplir todas las demandas, en este caso la suspensión concedida por un juez a una persona. Vamos a ser respetuosos de la ley, además en eso estamos, garantizando que no le falte el abasto a nadie. Las palabras de López Obrador llegan luego de que el juez primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, indicó que se debía suspender provisionalmente el plan gracias al desabasto de combustible, por lo que pidió que se garantice la gasolina a todo el país. Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades responsables adopten todas las medidas necesarias que permitan garantizar la adecuada y suficiente distribución y suministro del combustible, en las estaciones de servicio de todo el país, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión. Definitiva, ¿Las últimas noticias? Para combatir el desabasto de gasolina, López Obrador indicó que el gobierno federal plantea surtir la gasolina en ferrocarril, sin embargo, aún no cuentan con los permisos necesarios debido a que hay 4.000 nuevas concesiones, por lo que será un tema que deban resolver. Sin ánimo de confrontación, buscando acuerdos, vamos a establecer comunicación para que puedan ser operados, que si hay obstáculos burocráticos se quiten y esto va a ayudar también a que se disminuya la presión y más pronto podamos normalizar el sistema de distribución de combustible, foto, lópezobrador.org.mx Con información de Politicom, si la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!